Y un saludo para toda la serrería nacional y viva México Queridos amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches Como siempre es un placer estar con ustedes El día de hoy me encuentro en la Asociación Metropolitana de Charros Aquí en el sur de la Ciudad de México Donde les voy a presentar varios eventos Para comenzar les traigo la participación de Rancho Santa Fe En la segunda fase del Circuito Excelencia Charra Para continuar les traigo los regionales de Nopala En el primer estatal Tetepango Hidalgo Y por supuesto para cerrar con broche de oro Les traigo la segunda fase del estatal Que se llevó aquí justo en la Tapatía Donde vemos la participación de Rancho Santa Fe Que lograron la puntuación de 426 puntos Así que como ven este programa va a estar buenísimo Y no se me puede mover de su lugar Porque recuerden que la charrería se ve mejor Desde la Mirandilla Mirandillízate Mi ciudad es la cuna De un niño dormido Es un bosque de espejos Que cuida un castillo Monumentos de gloria Que me lanzo a andar Es un sol con penacho y sarape meteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Baila el son del tequila y de su valentía Es jinete que arriesga la vida En un lienzo de fiesta en un lienzo de fiesta y color Es un sol con penacho y sarape meteado Que en las noches se viste de charro Y se pone a cantarle al amor Y se pone a cantarle al amor El estado de Hidalgo El estado cuna de la charrería Que se lleva con éxito Por supuesto allá en los rumbos de Tetepango Y por último El segundo campeonato estatal De la Ciudad de México Pero arrancamos con lo sucedido Aquel 6 de junio En punto de las 2 de la tarde Donde se presentó en Circuito Excelencia Charra Rancho Las Cuatas del estado de Nayarit Con la cala de Lorenzo Ríos Esquivias Observen la manera magistral De dejar huella de cuartos traseros Y por supuesto se las tenemos Con el ángulo desde la mirandilla Fue calificada de 2 tiempos Al recorrer 20 metros Obteniendo así 14 adicionales De los metros recorridos Al agartarse al momento de presentar el freno Uno más por ser en 2 tiempos 2 del lado derecho 2 del lado izquierdo Se va perfecto en el medio derecho Con 4 adicionales Y en el medio izquierdo Le otorgan 3 42 con tan solo 3 de infracción 39 para la cala del Pollo Ríos Y José Andrés Aceves Salceves Cuaja Pial en la tercera oportunidad Calificada en esta ocasión De 18 con 2 adicionales de la madera Para 20 totales 59 para Las Cuatas Hasta antes del Coleadero Donde lograron sumar 102 unidades Diego Ibarra Miranda Fue el mejor de la agrupación Con 39 unidades Abriendo con ese 14 que ya vimos Y ahora nos presenta Redonda de 12 Un adicional más por la distancia Para 13 puntos Seguido de la leyenda Andrés Aceves Hernández Famosísimo Nito Al redondear de 12 con 2 de distancia Volteándolo a ver Con toda la técnica Derribando para 14 puntos Y con 38 unidades Cerrando el Coleadero Tenemos a Jesús Aceves Sánchez Extraordinario Coleador Derribando la primera de 14 unidades Y en su tercera oportunidad De 12 con 1 de distancia Para 13 puntos 102 en el Coleadero Y 161 hasta ese momento Y tal pareciera Que aquí Las Cuatas Terminó con la fortuna En esta competencia Ya que Diego Hernández También uno de los grandes jinetes De la República Mexicana En esta ocasión Lo derribe el toro Y únicamente Acumula 2 de tiempo Horrado en el cajón Para que en la jineteada Gerardo Bonilla Llegua escasamente reparadora Que fue catalogada Como regular de 14 2 del Pretal de Gaza La manera de bajarse Y uno de tiempo Para 20 unidades Y Diego Ibarra Miranda En la primera de las de a pie Suelta Como podemos apreciar Con la base de 10 Agrega 2 en su floreo Esta mangana La remataría de contra Bigotón Encontrada con una adicional También se lleva Uno más del cuadril Ya que como vemos Cuaja perfecto En los cuartos delanteros Chorrea y derriba Alrededor de los cuadriles Para 24 unidades 25 a la postre En las manganas a pie Y en las de a caballo José Andrés Aceves El 6 veces campeón nacional Del charro completo Únicamente tuvo fortuna En la tercera oportunidad Mangana que remata De espaldas hacia la barda Con 12 de floreo 26 totales Con 2 de tiempo 28 puntos Para así quedar Hasta antes del paso De la muerte En 236 unidades Y firmaron Un paso de la muerte A través de Martín García Calificado con Base de 20 A la primera vuelta 3 de la distancia Para 23 totales Quedando en 259 En la posición 23 Pero promediando 308 Ubicándose en la clasificación general En la posición número 12 Y ahora continuamos Con otra de las grandes agrupaciones Que está haciendo historia A nivel nacional Y nos referimos A Rancho Santa Fe Del estado de Chiapas Que en esta ocasión Se quedaron en el casillero Número 12 Pero con 305 puntos Observen la manera De meter los cuartos traseros De la cabalgadura Del doctor César Velasco Rodas En 2 tiempos Recorriendo 19 metros En el rectángulo de Cala Preciosa estampa charra Que por supuesto Se los tenemos En Desde la Mirandilla 13 adicionales De metros recorridos Obtiene 2 del derecho 2 del izquierdo 3 del medio derecho 3 del medio izquierdo Al agartarse Al momento de presentar El freno Con 4 de infracción Para 34 totales Y Jorge Isaac Burguete A cierta piel En la tercera oportunidad Lamentablemente El poder de la yegua Le revienta la riata Y en el coladero Seguían sumando Ahora 91 puntos Donde José Miguel Pérez Derriba para media derecha De 10 unidades Pero el mejor De la agrupación Con 40 puntos Fue el famosísimo mexicano 12 con 1 de distancia Luis Enrique Pérez En la primera oportunidad En la segunda A cortésimo terreno Se arciona Rápidamente Voltea a ver al toro Lo acomoda Y lo derriba De 12 con 2 de distancia Para 14 puntos Y cierra brillantemente También con redonda Derecha De 3 unidades Para 40 Gran mérito El del mexicano Con esta calidad De ganado Y cerrando Efraín Romero Con redonda De 12 con 2 de distancia 14 puntos Y 31 totales 123 hasta antes De entrar al ruedo Y en esta ocasión Rodrigo Blancas Le toca el toro Escasamente reparador Fue calificada La monta De 18 puntos Ya que obtuvo Una base De regular Y en la terna Lograron 46 unidades Donde Fren Romero A toro y caballo Corriendo Laza la cabeza Para 30 puntos Y del pie al de ruedo Se encarga Jorge Isar Burguete Al acertar Por abajo De 16 unidades Ya con tiempo Acumulado En esta faena Y vámonos Y vámonos Al jineteo De yegua Donde él sale Perfectamente montado A dos manos Corriendo En las piernas Jesús Mérida Base De regular De 14 2 del pretal De gasa Quita de berijero Pretal natural Y uno de tiempo Para 19 totales 206 hasta ese momento Y Efraín Romero La suerte reina De la charrería Ejecutando Movimiento no especificado Nos presenta Espejo Cambia para un resorte En contrasentido De las vueltas De la riata En fin Efraín Romero A la base de 10 Logró agregarle 14 adicionales Voltea a ver El tranco de la yegua A la remata De bigotona Y acierta Para 25 puntos Ya que también Chorrey derriba Alrededor de los cuadriles Y nos deleita Con una oportunidad más Aquí lo tenemos Soltando Con el famosísimo Movimiento Que está siendo Ya ejecutado Por prácticamente Todos los manganeadores Base de 10 14 de floreo Solo que en esta ocasión Muy atentos Ya que Efraín Romero Cambia su remate A contra Rodada Encontrada Por el cual También se lleva Un adicional Y aquí lo tenemos Ejecutando Mangana Que los jueces Calificaron De 26 puntos Con uno de tiempo Para 52 totales Y con 258 Vamos a las manganas A caballo Que en esta ocasión Ejecuta Ernesto Ruiz Y tiene fortuna En la segunda oportunidad Mangana Que remataría En esta ocasión Con base de 10 13 de floreo Para 23 unidades Y 3 de tiempo 26 totales Aquí el momento En que voltea a ver El tranco De la yegua La remata En el sentido De la máscara La manera en que Entra muy limpia La mangana Y la derriba 284 Para que en el paso De la muerte Rodrigo Blancas Cerrara la hoja De calificación De Rancho Santa Fe En 305 unidades Ellos ubicaron En la posición Número 12 Pero promedian 267 Y en la tabla general Ocupan El casillero Número 23 Y dispónganse A ver Al equipo Que ocupó La primera posición En esta segunda fase En Morelia Michoacán Y es precisamente Rancho San José B Del estado de Jalisco Que abren Con cala de caballo De 42 unidades De Mauricio Ríos Esquivias 19 metros En dos tiempos La manera De aposturar Los cuartos traseros Y jalarse Con las manos Para incrementar La cantidad De metros Dejados Sobre la arena 13 adicionales De los metros Recorridos Al agartarse Al presentar El freno Uno por ser En dos tiempos Dos del derecho Dos del izquierdo Pero se va perfecto En el medio derecho Ya que la ida Como el regreso Son ejecutados En un solo tiempo Tres del medio Lado izquierdo Para 42 Y los jueces No apreciaron Puntos de infracción En esta Extraordinaria Cabalgadura Y vamonos Con Alejandro Coz y León Que mete La primera oportunidad En Piales Calificada De 18 puntos Deteniendo Perfectamente La carrera De la yegua Sin dejar Duda alguna En la segunda oportunidad Nuevamente Le mide el tranco A la yegua Tira Acierta Para nuevos 18 puntos Chorreando Y deteniendo También la carrera De la poderosísima Yegua Como tenemos En imagen Y se cubre De gloria Con la tercera oportunidad Alejandro Coz y León También de 18 puntos Para marcar En el casillero Correspondiente 54 unidades Y marcar hasta ese momento 96 Antes del coleadero Que por cierto Abrió José Luis Samperio Retamosa Con esta redonda De 12 Con 2 De distancia Para 14 unidades Y sus dos compañeros Que complementan La tercia De coleadores Tampoco se quieren Quedar atrás 14 de Jesús El lazo de cabeza A la causa 25 puntos 25 puntos Para que Mauricio Ríos Esquivias Este zurdo De oro Acierte la primera En el sentido De la máscara Para efectos Del asador Zurdo De 22 unidades Y en la tercera Mangana De 14 Con 12 De floreo De 26 Uno más de tiempo 49 totales Y 374 Pero aún faltaba El paso de la muerte De Freddy Gutiérrez Que realiza con éxito En la primera vuelta Partiendo de 20 Dos de la distancia Para 22 unidades Y así firmar 396 En la hoja de calificación Que lo ponen Como campeón De esta segunda fase En segundo lugar De los promedios generales Con 383 bonos Y en la tercera oportunidad Ya parado en la línea De los 4 metros Suelta su floreo Rematando En esta ocasión De contra Viguetona y Contrada Para ser calificado De 25 unidades Y así firmar La hoja de calificación ¡Hasta la próxima!